Seguimos en la recorrida de estos nuevos nombres y nuevas caras que tiene Guillermo Brown para encarar la próxima temporada de la Primera Nacional, que ha dado como información relevante en la última semana el fallo del TAS a favor de la Asociación del Fútbol Argentino, lo cual indica que se determinará que tiene que definirse el ascenso o los ascensos en la cancha. Lo que pidió San Martín de Tucumán de ascender de manera directa ha quedado desestimado y tendrá además que abonar 200 mil pesos por los cargos administrativos de dicha situación que se llevó adelante de estos trámites que significaron en definitiva la decisión del TAS a favor de AFA. Y Brown sigue entrenando y nosotros conociendo caras nuevas. Sebastián Medina desde la reserva de River Play a Guillermo Brown cambiando banda por banda. Bueno, preguntarte cómo estás, cómo la ha llegado Brown, cómo se dio el contacto y cómo están saliendo las cosas en esta pretemporada, esta particularidad que están viviendo ustedes como futbolistas, todos como personas, ¿no? Bien, bien, la verdad que bien. Yo estaba en cuarentena en la costa, en la casa de mi novia desde que arrancó todo y me llamó mi representante y me dijo que estaba la oportunidad esta y como estaban las cosas, bueno, como todos sabemos el fútbol, como estuvo en su momento, ahora ya volvió. Creo que fue la mejor opción para salir de River y venir acá a buscar minutos. Eso era, ¿no? Es la idea, esa fue tu premisa. Digo, bueno, puedo empezar a tener minutos, digo, el ritmo futbolístico, te lo dan los partidos, en definitiva es lo que viniste a buscar acá, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, como te decía, nosotros ya sabíamos desde parte de River que la reserva no iba a volver hasta fin de año por lo menos y si volvía era solamente a entrenar, no a competir y bueno, nada, creo que fue la mejor opción la que tomé. Bueno, ¿cómo va la pretemporada? ¿Con quién te está tocando entrenar? ¿Sabiendo que se han dividido por grupos? ¿Se aumentó ya el número de jugadores que empezaron 4, 6, va de a poquito, tendiendo a ser un poquito más normal, ¿no? Me imagino que están con ansias de hacer un reducido, hacer fútbol en serio y esto falta todavía unos días, unas semanas. Sí, nosotros llegamos, hicimos 14 días de cuarentena y después recién nos incorporamos a los entrenamientos. Ya había un grupo que estaba entrenando y primero sí arrancamos con grupos de A6 y ahora a partir de esta semana ya estuvimos en grupos de A12. ¿Cómo son los trabajos físicos, pelota y fútbol? Y en los grupos de A6 cuando nos tocó eran más como de ambientación, ¿viste? Más aeróbicos, todo eso. Y ahora sí ya metimos un poco más de pelota, ya estamos siendo reducidos. Así que no te diría normal, normal, pero ya casi normal. Gracias.